La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que hubo desacato por parte del Congreso de Jalisco al nombrar de forma irregular a cuatro magistrados del Poder Judicial del Estado, aun cuando el máximo órgano judicial del país había enviado una resolución para evitar dichos nombramientos. Ante esta situación, el Congreso local afirmó mediante un comunicado que no han sido notificados de la resolución de desacato que involucra penalmente a los miembros de la Mesa Directiva del Poder Legislativo que estaban en funciones durante la sesión del 23 de agosto pasado. Mientras que el presidente de Coparmex Jalisco, Óscar Benavides, se congratula de la decisión de la Corte. Que esto quede como una señal fuerte y clara para los señores diputados presentes y del futuro de que no pueden abusar de su puesto de esta manera. ¡Gracias!